El anuncio de La Habana es un paso firme e histórico hacia la superación del conflicto armado interno. El acuerdo sobre justicia transicional alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC refleja un esfuerzo para equilibrar las necesidades del proceso de negociación con los estándares nacionales e internacionales y las expectativas de la sociedad. En este sentido, considero que la creación de una jurisdicción especial para la paz responde, como lo anunciaron los representantes de los países garantes desde La Habana, a la necesidad de que no haya impunidad y de que, a la luz de las medidas alternativas, se adopten decisiones de carácter reparador y restaurativo en favor de las víctimas. La conformación de salas de justicia y de un Tribunal Especial para la Paz, con la participación de magistrados de alto nivel para analizar la comisión de delitos en el marco de la confrontación armada, resulta en una garantía para la sociedad en su conjunto. Este mecanismo constituye un paso garantista para establecer sanciones razonables de acuerdo con la gravedad de las conductas investigadas. Celebro los acuerdos alcanzados para excluir de una amnistía o un indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y la violencia sexual. Insisto en que las víctimas son en sí mismas el eje legitimador del proceso de paz y, por eso, las medidas de justicia restaurativa deben satisfacer sus derechos como lo establece el documento referenciado por las partes en Cuba. Desde nuestra misión constitucional, la Defensoría del Pueblo seguirá con atención el proceso de implementación de los acuerdos y vigilará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional y las FARC en materia de justicia. Para finalizar, valoro el anuncio de una fecha cierta para la firma del acuerdo final, pues se trata del mayor anhelo de los colombianos que, particularmente en las regiones apartadas del país, han sufrido el rigor de la confrontación armada.